Colona Ese slide le puede hacer daño a Venus Williams y consigue... Qué bonito, qué forma de armar su... Ahí vienen las dejadas, ya empezó Colona Herzog... Y bueno, viene con... Que las hablábamos de que era... Es de quiebre vinos... ¿Quién nos tiene que buscar más el revés de Colona porque...? Qué forma de... Qué bárbaro y manteniendo... Dominando mejor... Y le vuelven a romper el servicio... Lo hicieron con Fernando González, con vinos... ¡Vamos! 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 ¡Wow! Bueno, la falló Vino Pero eso como la está haciendo otra vez Mucho desgaste para el cuerpo Terminaron la final En Uruguay se montó al avión Atrasado ese swing Si, van a ver la marca Las tres Y Venus llegó rapidito Por si hay algún cambio Polona paró La marcaron Falta Eso es algo que Siendo árbitro no puedes hacer Primero decir una cosa y luego otra Te llevas A tu contrario encima Porque si la viste primero buena Y luego qué hizo cambiar de decisión Y le quieban el saque Y le quieban el saque Corto No como Que estuviera dentro de las top ten muy pronto Física también Física también Y se la volvió a hacer Y se la volvió a hacer que está 4-1 en decada Bueno, había sido distinto lo que hizo Bueno, había sido distinto lo que hizo Quí, qué bonito que... Y la volvió a terror Por ella Y este partido La final en Acapulco se va En esta pelea por el campeonato Bueno, termina muy bien De Herzog 0-1, tercer set Se hablar a media mesa Juegos, Juegos 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 No ¡Qué clase de tiro! Y se quedó parada Se la puso en la... Juegos 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 Muchas veces dicen que la efectividad... Sí, el manotazo. Ya no le ayudó. Ahí estaba bien parado. Ni hablar. Línea. Limpió toda esa línea. Muy buen saque. La sorprendió. No lo esperaba. ¡Gracias! 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 No, ¿dónde la...? ¿Cómo la falló? Cuarenta, quince. Buena bola. Y le repitió la dosis, fue al contrapielo. Buena bola. Buena bola. Buena bola. Buena bola. Buena bola. La falló. Qué cerca Qué cerca Sí, Luis en una situación Estratégica Bueno Y lo repitió Repitió el ace Y repitió también Como campeona Finalmente Desenríe Venus, Ebony Star Williams Bicampeón en Acapulco Lo volvió a hacer